Más que todo, muy buenas noches tengan todos ustedes queridos amigos, gracias por la oportunidad de brindarnos televisa. Saludamos con mucho gusto a toda la gente bonita que se encuentra aquí en el Foravilla Colina. Vamos a presentarles el primer número de creación de los Corea, nuestro primer hit nacional, esto que se llama Mira a Chaparrita para todos ustedes. Me cerró uno de sus lindos ojos al sentir que yo la estaba queriendo y la seguí para irnos platicando y ya después ella me estaba sonriendo. Sabes que te estoy queriendo, que me estoy muriendo por esa boquita. Mira a Chaparrita, ten piedad de mí. Sabes que a cada momento yo no sé qué siento por tu dulce aliento. Mira a Chaparrita, tan siquiera así, que sí. ¡Venga a mí! Gracias, muchas gracias.